Yo estas ready para la recta afuera Estas ready para Le dan la puta madre a todo Bueno baby que tu le llamas pro player Porque este tipo esta en los mil de rating Fuck Ok, saludos familia Este que le habla nuevamente es JX Gaming Y esta en mi canal de Youtube En este nuevo video Vas a presenciar El posible O el que pudo ser El mejor comeback La mejor remontada Que tu jamas hayas visto Pero Tienes que ver cada segundo de este video Si te gusta este video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Y comenta Cual fue tu parte favorita En este partido O Que pude haber cambiado De este partido Para mejor resultado Te veo en el gameplay Eh, Baggibson vs Baggibson Se acabo 3 a 1 yo creo Me atraso en 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 contenido Y todas esas vueltas Ya lo que buen bateazo El dios cabrón Que muy buen bateazo El dios Me atraso en los contenidos Y todas esas cosas Por eso mismo es He parado de ver series Por eso Vamos Todo lo falea Baby Todo lo falea Un batazo cabrón Si ustedes pudieron ver Obviamente ese batazo Iba a ser Ese pinche Iba a ser bola Siempre llega la bola Siempre llega la bola Exacto, exacto El está batiendo Muy buenos picheos Obviamente Sé que su Sé que su debilidad Son Los picheos lentos Pero como quiera Picheo malo Necesitaba que Aaron Josh Bateara con Con corredores en segunda Para que se vea El clutch en 125 Cabrón Estoy demasiado De muy tarde Con Aaron Josh No creo que haga carrera Pero Queda un tercero F*** 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 Primer ponche Y él está ready Para la recta afuera Está ready Para la recta afuera Joder Le dan la p*** Madre Todo 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 Vamos a hacer Aumen Cabrón Buen picheo Cabrón Tengo problemas Con 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 Lanzadores Raros Y ahora Mickey Mantle Centro Pico Fillo Slade ahí Tram Está bien Si yo creo que no se fue Cabrón Le di Yo slade Pico Hay un agua Hay un agua Tú dices Vamos a darle Un batazo Cabrón Le dio perfect Perfect Con Mike Napoli Cabrón Yo no puedo Batear con Mike Napoli Le he usado bien Pocas veces Pero Oh Está guiando Ya Ya Yo no sé Te pregunté Algo de Warson Que se estaba Dándole Cabrón No puedo creer Que el dejo pasar Ese picheo No puedo creer Que el dejo pasar Ese picheo Dejo pasar Ese picheo Está alien todo baby Que buen batazo baby Con Lindor F**k Cabrón El saco Ese batazo Del piso Cabrón Del f**king piso Baby Kevin Caron Que incomodo Le tiran a Aaron Josh Bro Esto es más común De la normal Ya lo cagaron bro No creer fue Me estaba atiendo Como para 500 Dime que no se fue Cabrón También Bueno Buena Repetirle este picheo Aquí Vamos Es bueno Debe ser bueno Debe ser bueno Alex El tono es bueno Vamos No tiene crono No tiene crono No tiene crono No se que Por que estoy tan tarde Ahí está No 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 Puedo fallar Ese picheo Cabrón No puedo fallar Ese picheo Baby No hay nada Tengo que seguir deteniéndolo Por ahí cabrón Vamos Bueno Si el récord Pienso que tiene mucho el luz Es el problema Pienso que tiene mucho el luz Entiendes Ese es el truco Mientras más juegues mejor No importa si gana o pierda Porque cada vez que pierde Gana Gana experiencia Que te enfrentaste a alguien Que tira muchas restas Y perdiste Pero ya tu sabes Que Como hacerle ajuste Cuando alguien Tira muchas restas Eso es todo ¿Me entiendes? No puede ser El cabrón El PCI Me que lo volaste Por favor Thank you Oye La pegaste Brian Daniel It's a double No no Por favor Por favor Por favor Por favor Thank you Vamos Yo me voy pajón Cabrón Yo me voy pajón Let's go Cabrón Tengo que Mañana Al menos Al menos 5 horas De directo Allá En kick Dile Vamos a tener que Buscar allá Donde caen las vacas A ver Si te dan Esa bola Vamos Vamos Gracias bro Gracias 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 Yo voy a poner a Frantoma en primera Y pongo a Triton en 10 Creo que puedo hacer eso Perdón Lays off For wall To third Into Donaldson's glove Jalo Mira mi PCI Cabrón No, 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 no Thank you Please, por favor Sueldo contra sueldo Vamos Cabrón Sueldo contra sueldo Grau 100% Viene Aaron Josh Ahora Cabrón Vamos 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 It's Aaron Josh Baby It's Aaron Josh Baby Let's fucking go I'm going to punch I'm going to punch I'm going to punch That's good Vamos Cabrón Ah, ese picho Se me quedó Jangueadísimo No Uff 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 Cabrón Llegale Aaron Josh Llegale Por favor Te lo pido Gracias Gracias Estoy tarde Estoy tarde En todos los picheos No haga eso O el picheo El batalla Vamos Berrielli Cabrón Wow Cabrón Berrielli Nunca he dado un cuarán Con Berrielli En mi vida Son ricos Esos jueguitos Son buenos Que no hay un out Que partidito Un batazo Cabrón Fuera de la zona Se empató esto Fuera de la zona Baby En el aire En el aire En el aire Empatado Dos out Obviamente Ese picheo No iba ahí Vamos a ver Vamos a ver Janine el papijo Está bueno En verdad El tipo batea muy bien Tiene 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 Para pichar Tiene Para pichar Hacho Puñera Tú me hubieras dado ese Yo hubiera estado super feliz Está bien Tengo eso Vamos a ver Buena cabrón Buena Arlo Vamos Alguien dijo ahorita Walk off Qué picheo más malo Cabrón Qué picheo más malo Viene George Donaldson Ahora Este es malo 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 Esto no es bueno No Ay Dios mío Cabrón Que bueno Puñeta No Por favor Por favor No puede ser Cabrón Qué clase Juegazo Yo voy a tener mil veces Májar que él Cabrón Ok 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 Lo sé Lo sé Pude haber tenido La mejor remontada De MLBD Show 2023 Pero Hay shock No se puede decir más nada Así que Yo me disfruto Este partido Yo espero que tú Te hayas disfrutado Este partido Así que Si te lo disfrutaste Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Es gratis ¿Me entiendes? Es free Que te veo en la próxima Yo 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 yo